Si te va a encantar. Verás como luego ni lo coges. Pero si lo vas a usar tú más que yo. ¿Listo la señal? ¿Y si vas un poco más despacio? Este camino me lo hago yo con los ojos cerrados. ¡Cuidado! Este camino me lo hago yo con los ojos cerrados. Antes de poner excusas a tu seguridad, piénsalo. Tú puedes reducir el número de muertos y heridos en accidentes de tráfico. Respeta siempre los límites de velocidad.